Hola a todos, hoy vamos a ver Sing of the Times de Harry Styles y vamos a ver qué cuerdas vamos a usar Cuerda de Sol, que es el morado, usaremos sólo el tercer dedo, que es un Do En la cuerda de Re usaremos primer dedo, que es Mi Segundo dedo, que es Fa natural Y tercer dedo, que es Sol En la cuerda de La usaremos el Si bemol, que es bajando el primer dedo El Do, que es junto al primer dedo El Re, que es tercer dedo Y el cuarto que es Mi En la cuerda de Mi usaremos el Fa natural, que es bajando el primer dedo Y el Sol, que va junto al primer dedo Vamos a ver cómo suena La cuerda de Mi usaremos el Fa natural 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.